Aunque me duela ya lo decidí Al fin me resigno a dejarte partir Me dices que tú ya no sientes amor Y que tu cariño por mí ya murió No voy a rogarte que estés a mi lado Aunque el corazón se me rompa en pedazos Tan solo deseo que seas feliz mientras yo Agonizo por ti sin tu amor Seré un cuerpo sin alma el dolor Me robará la calma sin ti Ya no tendrá sentido vivir Si tú no estás aquí sin tu amor Seré un cuerpo sin alma el dolor Me robará la calma sin ti Ya no tendrá sentido vivir Si tú no estás aquí Ya no empantoja Y cómo duele Tal vez yo no fui el mejor Quizás algo me faltó Pero puedo asegurar que nadie más Va a quererte como yo Nunca me arrepentiré De haberte dado el corazón De haberte dado el corazón Porque a pesar de todo haberte amado fue Lo mejor que me pasó Cuando tropieces con la realidad Te puedo jurar Te puedo jurar que me vas a extrañar Y ojalá que encuentres a alguien que te ame Que entienda cada lágrima que derrames Que si te preguntas Que si te preguntas le puedas decir Que lloras cada vez que piensas en mí Mientras yo agonizo por ti sin tu amor Seré un cuerpo sin alma el dolor Me robará la calma sin ti Ya no tendrá sentido vivir Sin tu amor Seré un cuerpo sin alma el dolor Me robará la calma sin ti Ya no tendrá sentido vivir Si tú no estás aquí Sin tu amor